Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañen en esta emisión especial del programa Punto de Reunión. Y es que la entrevista que tenemos el día de hoy es bien interesante. La vida y la obra, más bien un poco de la vida y de la obra de la artista plástica Elizabeth Ross. Acompáñenme a ver. La vida y la obra de la artista plástica Elizabeth Ross. Nuevamente le damos la bienvenida a esta emisión más del programa Punto de Reunión. Y es que de verdad que es un gusto enorme que el día de hoy Elizabeth Ross nos abra las puertas de su casa, pero también las puertas de su corazón. El día de hoy vamos a tener algo así como un diario íntimo con su vida, pero también con su obra. Muchísimas gracias, Liz, por recibirnos en tu casa. Es un placer, Gretel. Aquí estamos. Hay algunos autores que te describen como un artista coherente. Pues eso trato de hacer, en tanto en obra como en vida. O sea, es una coherencia que se debe de... Creo que me debo de alinear a lo que pienso y que debe haber una coherencia manos, corazón y mente. Esa guía te ha llevado a tener y a lograr en el contexto amplio de tu vida y de tu obra lo que ahora eres, ¿no? Pues sí, sí. O sea, realmente todo lo que soy ahora lo he ido construyendo paso a paso, ¿no? He ido caminando este ser que soy paso a paso. Y sí, yo creo que desde, no sé, desde que tengo conciencia de ser, como que me he trazado esa línea, ¿no? Subconscientemente, después ya consciente, pero sí. Pero eso refleja, insisto, lo que ahora eres, pero tuvo un inicio. Ese inicio, ¿qué fue lo que lo marcó? Pues mira, ahorita que lo pienso, yo creo que fue el 68. O sea, en tanto a la coherencia que tú hablas, ¿no? Yo estaba muy chiquilla, pero sí tuve, estuve en el centro. O sea, yo en mi escuela estaba en el centro de México. Y eso me hizo estar en contacto con lo que estaba sucediendo. Y eso también me hizo estar, este, darme cuenta de que la vida no era tan bonita como me la pintaba, ¿no? Entonces, de alguna forma me situó. Me sitúo en un grado de conciencia del mundo, que es el que me ha jalado hasta ahora. ¿Lo viviste junto con la UNAM? No, yo estaba en secundaria. Este, pero había preparatorias vocacionales y todo alrededor. Y estaba yo en el mero centro. Mi escuela estaba enfrente del Teatro Blanquita. Entonces, sí estaba yo en el mero ajo, ¿no? La Telolco estaba muy cerca y, bueno, se vivió muy fuerte. Y el movimiento del 68 en México estuvo también concatenado con el movimiento mundial, que fue llegando poco a poco, ¿no? Y creo que, de todas formas, fue un parteaguas muy, muy importante en la historia mundial, occidental, por lo menos. Pero, ¿así lo viviste tú? ¿Cómo lo vivía tu familia? Mi familia estaba así, totalmente apanicada, ¿no? Y no quería que ni guardara uno solo de los volantes porque no me fueran a acusar de subversiva. Digo, realmente yo no hacía nada, o sea, no participé realmente nada. Alguna vez fui a volantear, por ejemplo, cosas así, pero nada más, ¿no? Pero sí había mucho susto, de alguna forma, porque sí la represión estuvo muy fuerte, ¿no? Entonces, ellos no querían que su hijita sufriera ningún daño, por supuesto. ¿Pero te hubiese gustado participar de manera más activa? Más activa, sí, claro. Y de hecho, fíjate, muy curioso, mi padre, o sea, yo después de salir de la secundaria yo quería entrar a una prepa de la universidad y no me lo permitieron porque, no, era un nido de subversivos, ¿no? Entonces, me mandaron una de monjas. Pero bueno, fue muy extraño y ya el cambio estaba dado, ¿no? Ya no me iba yo a alinear en ningún lado. Esto fue después de Veracruz o antes de Veracruz. Antes de Veracruz. Sí, antes de Veracruz. Y entonces, ¿después llegas a Veracruz? Después, huyo casi, casi, digamos, de esa vida que era la vida de todo mundo, ¿verdad? Y sí, me voy a vivir a Jalapa y a Coatepec. Y pues se ha instalado en otra realidad, ¿no? Una realidad que pues íbamos descubriendo. Ahí tengo a mi primer hijo. Y, pues bueno, yo era muy feliz porque vivir en el campo, vivir en este... Pues no es la selva porque son cafetales y esto, pero es un ambiente maravilloso. Y yo viví muy feliz ahí. Mi hijo nació también naturalmente muy bien. Muy bien. Fue muy rico. Y aún así yo también apenas estaba encontrando qué hacer, ¿no? Ahí entré a la Universidad Veracruzana. Este, un ratito nada más. Y entré a la Facultad de Artes Plásticas, que ya era facultad en ese entonces, que dirigía Carlos Jurado. Y empecé a amasar barro. Y eso fue así como que mi incursión académica. Y de ahí, pues hasta ahora, ¿no? Así es. Y, bueno, fue un hijo, pero después viene otro. A los dos años, 20 días, nace Alonso. Sí, exactamente. Primero Amadís y después Alonso. Y él ya nació en la Ciudad de México. Tuvimos que tener un... Una escala técnica, digamos. Este... Y ahí nació Alonso. Y cuando tenía él cinco meses, me fui a Valle de Bravo con ellos. ¿Uno de ellos sigue allá? Ahora se acaba de ir. Pero es temporal. Ya se irá a Japón unos meses. Estamos seguras que sí. Y, bueno, ¿el otro en Europa? El otro está en Barcelona. Sí, decidió jugársela porque, pues sí, no está fácil. Y se fue a estudiar a una escuela de cómic que él quería, este... Pues dar, ¿no? O sea, pintan para artistas, pues. Pues ya son. De alguna forma lo mamaron, entonces. Sí. Sí, ya lo son, ¿no? Sí. Y, pues bueno, finalmente Morelia. Finalmente Morelia. Y Morelia fue en el 92. Llegué aquí en el 92. O sea, que yo ya me asumo moreliana, ¿no? De hecho, siempre me he realmente querido situar en donde estoy. Yo soy de donde estoy, ¿no? Este... Y Morelia, pues, me abrió las puertas de una manera maravillosa. Y, pues, aquí estoy. Ya se fueron todos y ya me quedé yo aquí. Pero estás feliz. ¿Cómo se encuentra Elizabeth Ross ahora? Ahora. Aquí en esta casa tan bonita, con tu trabajo que día a día, pues, manejas con tus manos. Pues mira, me encuentro feliz. Me encuentro buscando. Me encuentro buscando, este... No sé, situaciones, lugares específicos donde poder desarrollar todo lo que siento, que tengo. Como que una ebullición, este... de actividad interna que tiene que traducirse al exterior. Y yo pienso que a veces han de decir, bueno, ¿y esta qué hace, no? Porque sé que hago muchos proyectos muy constantemente. Este... Y no puedo dejar de hacerlos, ¿no? Entonces estoy buscando, tú sabes, que hago varias cosas, ¿no? Entonces, por un lado estoy escribiendo, por el otro lado estoy dando conferencias, por el otro lado leo poesía, ¿no? Ahora hago cerámica, las instalaciones, las acciones rituales, todo esto. No es así como que una necesidad de estar produciendo, ¿no? Y reproduciéndome, porque finalmente eso es lo que, este... lo que hago, ¿no? Y diciendo, diciendo... Siguiendo el discurso, que es el mismo, finalmente, este... de... de acercamiento a las conciencias, ¿no? De los demás. Bueno, mira, fue un viaje largo, porque para empezar, digo, bueno, si voy a cruzar el charco, pues que valga la pena, ¿no? Este... sacarle todo el jugo posible. Y tuve una invitación que se concatenó, vaya, es la palabra de la semana, este... con otra y otra y otra y otra, y fue una gira de trabajo muy, muy, muy intensa, ¿no? Y muy maravillosa, la verdad. Entonces, tenía varios, varios proyectos que hacer, el de realidad... no, realidad no, ubicuidad virtual, que era uno, este... que sí se anunció, que es una fotografía, un gran formato, de las cuales estuvieron expuestas en la callejón... ¡Ay, ya se pontidó! No importa. En la, este... cerrada de San Agustín. Ah, eso es. Una de ellas, la escogí y esa fue la que estuve fotografiando dondequiera que me paraba, bueno, no es cierto tanto, ¿verdad? Pero sí muchísimas, fueron como 100 fotos. Este... fue como hacer el mapa del viaje con esa foto, ¿no? Este... en todos lados. Entonces, esta foto está tomada en un glaciar suizo, por ejemplo, o en un tranvía también, o en, no sé, en Alemania. O sea, muchos lados, muy distintos, junto al río, acostado, parado, este... colgando de un árbol, etcétera. Es así como hacer el mapa de la ubicuidad virtual, estar en todos lados a la vez, ¿no? También estuve en Galicia en un delicioso encuentro con 16 otros artistas. La mayoría eran españoles de distintos lugares. Había dos galeses, una holandesa y dos brasileños, aparte de mí. Yo era la... bueno, los brasileños, los representantes americanos. Me gusta hacer cosas que nunca he hecho, ¿no? Y aunque me arriesgue, siempre son unos riesgos. El arte es un riesgo, ¿no? Y si no lo tomas, pues entonces no vale la pena. Así siempre te vas a lo que te funciona y se vende y ya... Entonces eso ya se convierte en artesanía, punto, ¿no? El arte es arriesgarse y a veces te saldrá mal, por supuesto, ¿no? Una ofrenda a la ciudad que recibe, a la ciudad que abraza, a la ciudad que alimenta a todos. Para pedir, para promover, para provocar la abundancia. Es un ritual propio con elementos mexicanos del norte, del centro, del sur. Es un ritual que nace del corazón y de la raíz. En el centro de Galicia empecé a pintar con pasto, con materiales que me encontré ahí y fue muy interesante. Hice varias cosas, funcionaron muy bien, pastos y acrílicos y siguen ahí. Me decían, no, es que se va a oscurecer, no importa, va cambiando. A lo mejor se pierde con el tiempo, no importa. La acción era hacerlo, estos cuadros. También hice lo de realidad virtual, de ubicuidad virtual, la realidad. Y hice la acción ritual al final, ya para cerrar el evento. Se dieron los reconocimientos y se hizo varias cosas. Muy interesantes y al final los invité a, porque iba a ser yo, esa acción y que fue muy similar a la que hice llegando aquí de regreso el 12 de octubre. Y fue vestirme en frente de todo mundo con una ropa que me regalaron, un puré pecha, que es maravilloso, unas mujeres verdaderamente hermosas. Entonces me he visto y hago una ofrenda a la vida. En este caso me encontré una gran cantidad de flores de valeriana, que son unas flores pequeñitas, blancas, maravillosas y con agua. Bueno, entonces toda la gente del pueblo estaba ahí y los artistas invitados y los que habían ido al cierre del evento. Y ahí realicé la acción y fue muy, muy bonito y muy emotivo. La gente reaccionó muy favorablemente, fue muy rico. Estuve en Gales, en el norte y en el sur. Gales es un país pequeñito que yo le encuentro muchísimo paralelismo a ciertas cosas que vivo, que yo percibo en Michoacán. Es un país que fue conquistado y tomado por los ingleses y que se lo apropiaron, pero ellos siguen siendo y sintiendo su independencia, mantienen su idioma y pelean por él. Y tienen una actividad artística contemporánea impresionante, verdaderamente impresionante. Entonces, bueno, ahí, aparte de que había conocido a estos galeses, que volví a ver, hice la acción, presenté identidades, que además es un proyecto muy cabo a mi corazón, muy querido, que espero que se vuelva a realizar. Y, pues, bueno, para empezar, toda la gente que vio el CD que hicimos de identidades estaba queriendo participar, ¿no? Yo quiero para la próxima y esto. Estuve en Alemania también, norte y en el sur. Y al final cerré con París. Hice una instalación el último día ahí yo sola, porque me quedé tres días en París. Tenía que estar en París, digo, más allá. Y, este, en Plaza de la, donde era la hora del almuerzo, entonces llegué con mis carteles de identidades y en un parquecito, con sus árboles de plátano, que se llaman así, este, muy, no sé, muy formaditos, digamos, así como columnas, este, puse estos carteles de identidad michoacana, ¿no? Porque de eso se trataban estos carteles, que luego les enseño. Y tomé las fotos, las dejé ahí. Y la gente, pues, lo observó, lo vio, este, se acercó, ¿no? Y eso fue así como que mi cierre artístico en Europa, ¿no? Y, bueno, por supuesto, eso siempre surge, siempre da pie a nuevas invitaciones, ¿no? Este, en una bienal en Gales para el próximo año, también una invitación a, que no pude cumplir por razones burocráticas absurdas, este, para Bulgaria. Yo iba a ir a Bulgaria, no pude ir, pero, bueno, se, se pospone, ¿no? Y yo creo que fue un viaje muy, muy, así, productivo, con muchísimas satisfacciones. Y, este, y me instalé en una realidad tan distinta a esta, ¿no? Este mundo de estas cosas, ¿no? Y cosas que, que allá se hacen falta y cosas que, que sí sobran, la verdad, como el humo de los camiones, ¿verdad? Como tanta contaminación visual, como cosas que realmente, pues, no tenemos por qué tenerlas, ¿no? Definitivamente, este, en este, en esta coherencia de la que hablábamos, creo que lo básico es eso, soy mujer, asumirme mujer, ¿no? Y a partir de ahí, ver, desde mis ojos y mi conciencia, ver cómo está el mundo y decir, no, pues, las mujeres, este, necesitamos hacer un cambio radical, ¿no? Y es parte del discurso, por supuesto. Desde mi primera, perdón, desde mi primera exposición, pues, estaba enfilada en Mujer, una cosmogonía, ¿no? A partir de la mujer es que puedo yo hablar, pues, de qué más. Como que este trabajo me ha llevado, por lo pronto, a investigar y hacer cosas, ¿no? Llegué a la conclusión, por ejemplo, de que el mito, la mitología, este, del mundo, incide, pero, fuertemente en las conductas actuales, ¿no? Y, bueno, para que nos vamos más lejos, empezando por el mito de Adán y Eva. Este, entonces hice una serie de, de, pues, de estudios y me han invitado a, a participar en el diplomado de feminismo y filosofía en la Universidad de Michoacán. y a partir de ahí, bueno, he seguido introduciéndome más y más a estos estudios y todos relacionados con la mujer, obviamente, ¿no? O sea, cómo esta, esta mitología que está diseñada y fue diseñada para, para afectar tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad? En, 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 pues, no sé, en las, manipular las conductas, este, a corto, mediano y largo plazo, este, a, nos siguen afectando y cómo el conocerlos y el reconocerlos puede hacer que cambie esta, esta situación, ¿no? Que, yo creo que las conciencias, por más de que, 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 no sé, conscientemente quieras hacer cambios y todo, eso está tan metido dentro del subconsciente que en el momento en que, que te das cuenta de qué es lo que te está afectando y por qué y conoces esa historia, ese mito que, que está hasta dentro, entonces puedes hacer, de alguna forma, un cambio real, ¿no? Eso es, esa es mi teoría, digamos, y eso es lo que intento con esto. Instituto de las Mujeres, este, está interesado en publicar este primer tomo, digamos, que llamo La diosa oscura y es sobre mitología y sexo, o sea, cómo la mitología afecta la vida sexual del mundo. Pero más a las mujeres, ¿no? Claro que sí. No, bueno, es que, para tener sexo, creo que necesitas dos, ¿no? Usualmente, digo, pueden ser otras cosas, pero... Sí. No, no sé. Pues, yo espero verme igual, activa, este... Y, pues, no sé, espero que sea una situación mejor, ¿verdad? Y con más posibilidades de hacer más trabajo. Me interesa mucho, realmente, el trabajo social. Yo, este, soy parte de las asociaciones civiles que trabajan con mujeres y con cultura, con arte, y con ambientalismo también, por ejemplo. O sea, es bastante amplio. Y sí me interesa poder llegar, ya no solo a través de la obra, ya no solo a través de los libros o de las conferencias, que siempre son muy, muy... Pues, no puedes llegar, realmente, a tanta gente, sino poder incidir un poco más a fondo y sobre la tierra con las comunidades, con las chicas. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con chicas de Santa María, pero no de Santa María, este... De Santa María, sino las colonias alrededor, ¿no? Chicas de 12 a 18 años que están en gran riesgo de violencia, de violaciones, de golpeo, de embarazos no deseados, todo esto. Y estamos trabajando con ellas. Y acabo de empezar un taller para ellas de cerámica. Y, bueno, y no solamente es ponerse a trabajar, sino empezar, yo no sé, a ver por dónde y por todo. Y utilizando mitos y utilizando pláticas y arte y todo, ¿no? Yo creo que debe de ser, de atacarse integralmente. Y, además, pues, esperando que tengan un oficio al final, ¿no? Por lo menos que sepan que pueden trabajar la tierra y que la tierra son ellas. Sí, sí. El agua. Pues, bueno, es que sin agua no somos nada. Y, digo, la última campaña sobre el agua de la comisión creo que está muy, muy justa, ¿no? O sea, realmente sin agua nos acabamos. Y es que son realmente terroríficos los datos que tenemos de cómo se están privatizando. O sea, primero, la contaminación bestial en el tercer mundo, básicamente, ¿no? En México, bueno, del río. Y la segunda es la privatización de esta agua, ¿no? Entonces, Estados Unidos y Canadá tienen el 40% del agua potable. Y se lo quieren quedar, por supuesto, ¿no? Y todas las demás ya son, este, todos los manantiales ya tienen dueño, ¿no? Y los dueños son la Nestlé, la Monsanto y todas esas transnacionales que, bueno, de verdad. Entonces, todo va dentro del mismo discurso, ¿no? De otro. Por eso, tenemos que trabajar por ese otro mundo que sí es posible y que queremos. Y que, además, pues, por lo pronto es un mundo con vida, ¿no? Y con respeto por la vida. ¿Tienes páginas, no? Tengo páginas, ¿no? Claro que sí, los invito. Sí, sí. Es www, por supuesto, Elizabeth Ross MX, todo seguido, Elizabeth Ross WSMX.com Oye, yo, utilizo palabras en agua, en águatl, que es la lengua madre de muchos, muchos indígenas en México. Para la cosmogonía mexicana, el maíz es sagrado. Y es así como llegamos al final de esta emisión más del programa Punto de Reunión. Por supuesto que le agradecemos el favor de su atención y le invitamos a que continúe con la programación de Tele Michoacán. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!